El 12 de febrero de 2015, varios grupos de escaladores del Ben Nevis en Escocia se sorprendieron al escuchar un grito espeluznante en algún lugar entre las nubes de la montaña. Al menos un grupo de esos escaladores abandonó su ascenso para investigar el grito, pero no encontró nada más que silencio. Otros llamaron a los servicios de emergencia y el equipo de rescate de la montaña se apersonó a investigar, pero no encontró nada. Más tarde ese día, los distintos grupos comenzaron a comparar notas en la página del foro de un escalador y fue cuando descubrieron que todos habían escuchado el grito, aunque estaban en diferentes partes de la montaña y que ninguno de ellos sabía bien quién había gritado. La descripción general de lo que se escuchó cuando se compararon todas las notas fue una serie de gritos horribles sostenidos durante unos 4 o 5 minutos y terminaron repentinamente, seguidos por los sonidos de una mujer llorando. Algunos escaladores dijeron que habían escuchado gritos pidiendo una cuerda floja justo antes de los gritos. Aunque algunas personas en el foro de escaladores sugirieron que tal vez se había malinterpretado el grito de un ciervo, todos los escaladores que habían escuchado los gritos afirmaron que habían sido humanos y no había cabida a la duda. Como escribió más tarde uno de los escaladores, Christopher Slade, mi primer pensamiento fue simple pero terrible. Estaba escuchando a alguien que acababa de ver a un ser querido, no simplemente un compañero de escala, sino un ser querido, caer y morir. Había tanto dolor y pérdida en ese espantoso grito. Algunos escaladores no lo mencionaron, pero parece implícito que los gritos fueron percibidos como provenientes de una persona inmóvil. Probablemente por eso algunos de los escaladores intentaron localizar la fuente. Ninguno de los investigadores encontró evidencia de un accidente. Un control posterior realizado por algunos de los escaladores con la policía local descubrió que no se había reportado ninguna desaparición. Poco después de que el sitio web BBC News publicara un artículo del escalador Christopher Slade describiendo los misteriosos gritos, varios teóricos de la web simplemente insinuaron o afirmaron directamente la idea de que los gritos tenían un origen sobrenatural. Las sugerencias más comunes sobre qué agentes sobrenaturales podrían estar involucrados fueron los conocidos como banshees, mujeres fantasmas que lloran antes de que una persona muera, o el legendario hombre gris, un espíritu o criatura que según se dice rosa la cima de la montaña Ben Nevis. Sin embargo, los escaladores más prosaicos que escucharon los gritos llegaron a un acuerdo general de que la fuente más probable era una esposa o novia en pánico, que pensó que algo horrible había sucedido y luego se sintió demasiado avergonzada para admitir ser la fuente de los gritos. Sea como sea, esto está catalogado como un misterio, ya que no hay nada aquí que no pueda explicarse de manera sencilla. Pero la pregunta de quién gritó y por qué probablemente seguirá siendo un misterio hasta que el que grite se presente o se descubre evidencia de un accidente o delito en Ben Nevis. En mayo de 1968, un excavador de pozos llamado Wilbur Ridley viajó por la ruta 25 de los Estados Unidos en Kentucky por bosques apartados recolectando aisladores de vidrio para postes telefónicos. En medio de su búsqueda, se encontró con un bulto cubierto con una lona verde. Ridley empujó la masa con su pie enviándola hacia un terraplén. En el rápido movimiento, la lona se deshizo para revelar el bulto que había dentro. Tenía forma de cuerpo. Ridley entró en pánico y corrió a una gasolinera donde informó al sheriff sobre su descubrimiento. En un tiempo breve, llegó el sheriff y cortó la cubierta y lo que encontró lo horrorizó. Allí, congelado en el rígido estado de la muerte, en la posición de alguien que intenta escapar, se encontraba el cuerpo en grave estado de descomposición de una joven. Ella parecía ser una adolescente blanca con cabello castaño corto, pero por su deterioro, su apariencia no tenía nada especial. Una vez que la prensa se hizo cargo de la historia, la mujer no identificada fue rápidamente apodada como la chica de la tienda. La policía emitió un llamamiento público para los familiares de un desaparecido, pero nadie se presentó jamás. A pesar de algunas pistas, la víctima desconocida finalmente fue enterrada en el cementerio de Georgetown en 1971 y su epitafio era desgarrador. Decía así, niña de tienda, encontrada el 17 de mayo de 1968 en la carretera estadounidense 25. Murió sobre el 26 de abril y 3 de mayo de 1968, edad alrededor de 16-19 años, altura 5 pies 1 pulgada, peso 110 a 115 libras, pelo marrón rojizo no identificado. Décadas más tarde, un hombre llamado Todd Matthews comenzó a salir con Lori, la hija de Wilbur Ridley, aquel que en antaño descubrió la lona verde. Lori contó la historia de su padre a Todd y desde ese momento, Todd se obsesionó con el caso y se dio a la tarea de investigarlo. Viajó a la tumba de la chica de la tienda y visitó los periódicos de la zona en busca de cualquier pista que pudiera empujarlo en la dirección correcta. Además de la cobertura de la prensa, Todd estaba interesado en encontrar informes de personas desaparecidas en el mismo periodo. Internet aún existía y la investigación de Todd se limitó a llamadas telefónicas y entrevistas. Durante años reunió fragmentos de información de diversas fuentes, pero no se materializó nada valioso. Pero finalmente la era de Internet llegó y Todd fue arrojado a un mundo donde la distancia ya no era una barrera. A través de una comunidad de personas que compartían un interés en los casos sin resolver, Todd se topó con una publicación de la noche de 1998 que le dejó un nudo en la garganta. Era de una mujer de Arkansas llamada Rosemary Westbrook. Estaba buscando información sobre su hermana mayor que había desaparecido después de ser vista en Lexington, Kentucky. La descripción dada por la mujer coincidía con la apariencia grabada en la lápida de la chica de la tienda. Su pequeña descripción decía Mi hermana Bárbara ha estado desaparecida de nuestra familia desde finales de 1967. Tiene cabello castaño, ojos marrones, mida aproximadamente cinco pies y dos pulgadas de alto y fue vista por última vez en el área de Lexington, Kentucky. Si usted tiene alguna información, comuníquese conmigo a la dirección publicada. Así pues, Todd se puso en contacto con la mujer y la enlazó con el médico forense de Kentucky el 2 de marzo. En 1998 el cuerpo de la chica de la tienda fue exhumado y enviado a un laboratorio en Frankfurt, Kentucky. La prueba de ADN fue realizada utilizando un hisopo en la mejilla de Rosemary y la pulpa de uno de los dientes del cadáver. Los resultados identificaron definitivamente a la chica de la tienda como Bárbara Anne Hackman Taylor de 24 años. Bárbara se había mudado a Kentucky sin que su familia lo supiera. En el momento de su desaparición ella estaba trabajando en un restaurante y tenía tres hijos pequeños. Ella también estaba casada con un trabajador del carnaval llamado George R. Taylor quien afirmó que no la había visto en años y que ella lo había abandonado por otro hombre. Cuando Bárbara fue identificada George Taylor había muerto hacía mucho tiempo tras haber sucumbido al cáncer en octubre de 1987. Nunca estuvo oficialmente implicado en su asesinato aunque Todd Matthews creía que sí era el responsable. Resolver el misterio de la identidad de la chica de la tienda le dio a Todd un sentido de propósito. Se unió a la gama Network un tablero de anuncios sobre casos de personas desaparecidas y ayudó a convertirlo en una base de datos nacional. Ahora contiene miles de casos. Todd también ayudó en la formación de EDAN el acronismo en inglés para todos merece un nombre. Una organización compuesta por artistas y escultores voluntarios que donan bocetos y reconstrucciones faciales para ayudar con la identificación de los cuerpos. Y en un acto final de dignidad se colocó una segunda lápida debajo de la piedra original de Georgetown. En el cementerio se muestra el nombre completo y la fecha de nacimiento de Bárbara omitiendo su apellido de casada. También luce su apodo y su fecha aproximada de muerte. Ya no es la chica de la tienda. de la tienda. de la tienda. de la tienda. de la tienda.